Muy bueno, eso es una herramienta fundamental que ha venido con el aporte de la Intendencia para acá, para la Fomento, de una gran ayuda para los productores y para la comunidad, no solamente para los productores, porque tenemos vecinos acá también de Tapia con falta de agua, así que esto va a ser una herramienta que ojalá no se tenga que usar, pero bueno, la tenemos ahí por las dudas, ¿no? El clima está viniendo muy mal últimamente, así que estamos como previniendo una sequía. ¿De cuántos productores estamos hablando acá en la Fomento? Acá Productores es una zona con pocos productores, más o menos unos 20 productores, pero tenemos una lista de socios, más o menos de 60 socios, que muchos están también por la parte social, que apoyan a la Fomento. ¿Cuánto ha pegado la sequía en esta zona? Mucho, mucho. El año pasado muchos productores se quedaron sin agua, vamos hablando en el consumo de animales, entonces ahí fue una pérdida terrible. Productores deberían morir su producción, deberían morir sus animales, algunos enterrados en las represas, que no podían salir. Esto fue falta de agua, y es el capital de los productores, ¿no? Es el capital de muchos años que vienen adquiriendo y que en unos meses se les va. Y después es muy difícil recuperar todo eso, porque son productores que no tienen espalda para poder aguantar todo eso, y después recuperar dos o tres animales que se temoran, recuperar todo eso puesta, puesta mal. ¿Y cuántos productores deberían caer? Bueno, no, se han aguantado. Por fuerte han podido aguantarse, bueno, con mucho menos capital, pero no hemos tenido acá en la zona, por fuerte, gente que, bueno, que se ha demoralizado, sí, muchísimo, que les ha causado mucha pena y que se ha descapitalizado mucho, pero han seguido trabajando. Han seguido, este, con el apoyo de la Intendencia, con el apoyo de muchos, del imperio, y bueno, han seguido lichando.